Música Hola soy Tony con el personaje Atila el Grande Anirisa a nivel 200 del gremio Tarsou de Servidor Alma Estoy en la isla de Frigos en la zona del Burgo en menos 74 menos 42 en la entrada del taller de zapateros para hablar con Dutch y que me dé una misión Fabrico, reparo y vendo todas las zapatas de frigo Como soy el único pues forzosamente tengo que ser yo y ya comienza a cansarme ¿No tienes trabajo de zapatero para mi? Oh un compañero Me gusta tu proposición Precisamente necesito a alguien que no tenga miedo de conseguir los sacos abandonadas desde la glaciación ¿Pero puedo contar contigo? Vale Y me ha dado la nueva misión Camina o Revienta Y además me ha dado la nueva misión de Mayor Quería Ser Artesano Que consiste en que debes cumplir una de las misiones que te confío los maestros artesanos Cumple una de las misiones de artesanía del Burgo Recompensa una cama de hielo Y esta misión se la darán siempre a aquellos personajes que tengan algún oficio de artesanía al nivel 100 Bien sea joyero, carnicero, panadero, zapatero, pescadero o sastre Tendré que revisar a ver si pueden dársela a manitas, forjadores y escultores Y una vez terminada una misión de artesanía En este caso Camina o Revienta De oficio zapatero nivel 100 Te dan un certificado de trabajo frigosteño Este documento certifica que eres un obrero de calidad para los frigosteños Si consigues 20 ejemplares eso querría decir que eres un empleado ejemplar Y misión cumplida De mayor quería ser artesano Es una misión poco gratificada porque solo de una cama de hielo Pero atención porque si terminas 20 veces las misiones diarias de recolección o artesanía Además de las 20 camas de hielo Conseguirás terminar el logro itinerario frigosteño Y entonces si recibirás recursos, experiencia y camas Pues a mi solo me queda animaros a que hagáis estas misiones repetibles diarias de oficio Luego ya tu decir así las haces Porque seguimos investigando La isla de frigos Hasta luego Awww ¡Ahhh!